Durante muchos años, hemos visto que Bart ha lidiado con una gran cantidad de profesores, algunos episodicos que reemplazaron a Edna en diversas ocasiones y otros que tomaron su lugar después de que la sacaran del programa. Y es que cuando su actriz de voz original Marcia Wallace falleció y por ende retiraron al personaje, el salón de cuarto año quedó con un vacío que ningún profesor pudo llenar, incluso hubo algunos que se sentían muy fuera de sitio, como Flanders, quien honestamente nunca me gustó que quedara como el profesor designado, pero parece que después de tantos años, Bart por fin tendrá una maestra definitiva, ya que en la temporada 33 conocimos a la señorita Peyton, maestra que tendrá que adaptarse al extraño mundo que es la escuela primaria de Springfield. Pero, ¿quién es la señorita Peyton? ¿Logrará adaptarse a la escuela primaria de Springfield? ¿Acaso estamos ante otro típico episodio de un profesor que no volverá a aparecer? Vamos a averiguarlo. Recuerden que pueden hacerse miembro del canal, así apoyan el contenido y pueden comentar con estos lindos emojis, además de que contestaré sus comentarios sí o sí. Este capítulo comienza con Lisa, quien al parecer está editando un documental sobre su alma gemela cefalópoda para un festival de cine. En este cortometraje filma un pequeño pulpo del cual se encariña y la nombra Molly, y muestra lo duro que es la supervivencia en el mar. Mientras Lisa está editando cual esclava youtuber, vemos que en la escuela primaria se está llevando a cabo una entrevista para tener una nueva maestra de cuarto año, y al parecer tanto Skinner como el Super Nintendo Chalmers están impresionados con el currículum de la señorita Peyton, por lo que la contratan de inmediato. Al salir de la dirección vemos que están en el pasillo Milhouse, Delson y Bart, quien al ver a la nueva maestra inmediatamente se esconde para que no lo vean, ya que al parecer él la conoce y tuvo una mala experiencia con ella. Y cuando Skinner los presenta, ella medio lo reconoce, así que Bart comienza a comportarse de manera rara para poder escaparse de ahí. De vuelta con Lisa, vemos que están en el Teatro Azteca exhibiendo el documental del pulpo, y termina ganando el trofeo a Mejor Documental, ya que como toda una verdadera cineasta, usa el sentido común y no interfiere con la naturaleza, por lo que a pesar de establecer un vínculo con Molly, tiene que dejar que un tiburón se la coma, aun si esto implica sufrir mucho, todo por el arte de los documentales. Cuando regresan a casa, vemos que Lisa se va a su habitación fingiendo tristeza, y en eso saca Molly de un cajón, y descubrimos que hizo lo que no se debe hacer, intervenir en la naturaleza. Lisa salvó al pulpo de ser comido, y no contenta con eso, lo secuestró y se lo llevó a casa, aunque tratándose de Lisa era evidente que haría algo así. Ah, pero Karnix, Lisa hizo bien, es nuestro deber como ser humano proteger a los seres débiles de la naturaleza y salvar sus vidas, aun si implica que otros seres mueran por falta de alimento. Eh, no Polpo, por más vegano friendly nivel 5 que seas, debemos evitar intervenir en la naturaleza lo más posible, tal vez ese tiburón no había comido en días y el pulpo era su última esperanza para sobrevivir. Eso es porque el tiburón es un ignorante, fácilmente podría alimentarse de una dieta vegana de algas marinas, la carne es muerte, ahora si me disculpas voy al KFC, hay ofertas en las cubetas de pollo y tengo mucha hambre, ¿alguno de ustedes quiere adoptar a Polpo? Regresando con la maestra, vemos que es muy eficiente a la hora de analizar a sus alumnos, ya que con solamente dibujos puede entender sus personalidades, excepto con Bart, quien se comporta de una manera muy rara con tal de alejar a la maestra de él. Este chico tiene problemas. Nelson y Milhouse confrontan a Bart por su extraño comportamiento de molestar a la maestra sin razón, y le dicen que debe reflexionar sus actos porque está siendo ridículo, como si Bart no se la pasara molestando a otros maestros sin razón, pero bueno. Mientras tanto, vemos que Lisa y su rehén Molly pasan tiempo juntos, y al parecer el pulpito es muy inteligente y escurridiza, ya que fácilmente abre el frasco donde la tienen aprisionada y escapa por la tubería del lavabo, aunque al final Lisa logra recuperarla antes de que Homero se la coma como cereal. Esa noche, vemos que Bart se quedó dormido haciendo una maqueta, y en sus sueños vuelve a aparecer la maestra Peyton, lo cual lo confunde todavía más, y al día siguiente, cuando están presentando sus maquetas, Bart hace una rabieta cuando la profesora alaba el trabajo de Milhouse, destruyendo su propio trabajo y el de su amigo, lo que comienza a provocar el rechazo de los demás por su raro comportamiento. Mientras tanto, la secuestradora. Lisa ha encerrado su víctima en un tanque con más seguridad para que no escape, pero esa jaula no es suficiente para contener su sed de libertad y Molly trata de escapar de Lisa, pero al final Lisa la encuentra escondida en su saxofón y la devuelve a su jaula para seguir aprisionando a este pobre ser vivo. Ay, me encanta contar esta historia de manera dramática. Una vez más en la escuela, vemos que la maestra está hablando con Homero y March sobre los problemas de Bart y buscan una manera de entender qué es lo que le está sucediendo, así que Homero como buen padre decide hablar con él y preguntarle si está enamorado de su maestra. Esta pregunta molesta a Bart y no le interesa escuchar los consejos de Homero, pero le cuenta que él ya conoce a la maestra Peyton. Durante el tiempo en el que Lisa planeaba secuestrar a Molly, Bart se coló a una piscina de un hotel en la playa y casi se ahoga. Y justamente fue la señorita Peyton quien lo salvó, sin embargo debido a que se le sintió avergonzado de haber olvidado cómo nadar, Bart le faltó al respeto en lugar de agradecerle y se fue corriendo, por lo que se siente arrepentido por haberle gritado y teme que lo reconozca porque lo odiaría. Homero le sugiere decirle la verdad y Bart se motiva a ser honesto con su maestra y va a buscarla a la escuela, pero hoy se da cuenta de que está casada y le da un ataque de celos, así que termina reconociendo que efectivamente está enamorado de su maestra. Durante un festival escolar organizado por la profesora, vemos que Bart está furioso y no puede hablar con la maestra por los celos, y en eso Homero le da un gran consejo. Eres un niño, ella es adulta, supéralo. Un consejo bastante acertado ciertamente. Además le dice que en ocasiones habrá cosas increíbles en el mundo que no son para ti y que debes dejarlas ir. Y tienes razón. Lisa estaba cerca y escuchó esas sabias palabras y decide que es hora de liberar a Molly, a quien había llevado a la escuela ya que no estaba a salvo en la casa de los Simpsons. Pero a pesar de los consejos de Homero, Bart no soportó los celos e intentó gritar en el frasco donde estaba Molly para poder descargar su furia, y que nadie lo escuchara. Pero en eso, Molly lo atacó y provocó que destruyera todo lo que había en el festival, arruinando los esfuerzos de la profesora Peyton. Un rato después en el salón de clases, Bart se disculpa con la maestra y le confiesa que es él a quien salvó en esa ocasión, y que se sentía mal por haberle provocado tantos problemas además de confesarle que le gustaba. La maestra Peyton aceptó sus disculpas y se comprometió a enseñarle a Bart, y nuestro pequeño travieso le enseñó un truco que solía utilizar la maestra Cravapple para mantenerlo a raya, hacerlo escribir en el pizarrón. Y ya en los créditos finales veremos que Lisa devuelve a Molly al mar, no sin antes mandar a la chucha a un pobre tiburón que quería vivir un día más. Porque recuerden niños, los animalitos carnívoros son malos malos por no ser veganos. Bueno, hablemos del personaje que importa en este episodio, la profesora Peyton, quien en realidad me cayó bien, sí sí. Sabemos que durante toda la serie el salón de cuarto grado ha estado lleno de distintos profesores, algunos temporales y otros de planta, pero ninguno como Edna Cravapple. De todos los maestros de la escuela, ella siempre fue la más importante a nivel de personaje, ya que era la única a la que se le dedicaban episodios realmente buenos que incluso te llegaban al corazón. Pero todo cambió cuando falleció su actriz de voz y por ende, el personaje. Este suceso trajo más sustitutos episodicos que cubrirían su lugar para que después Flanders fuera el que tomara el mando del salón durante un tiempo, y para serles honestos, esto nunca me gustó. Ver a Flanders como un profesor fue algo que siempre sentí fuera de lugar, como que no es algo que va con su personaje, pero la llegada de la señorita Peyton parece que pone fin a este problema, porque honestamente prefiero mil veces que agregaran una maestra nueva en lugar de mantener a Flanders, hasta siento que se tardaron un poco. Lo que sí es que quisiera que la maestra Peyton no fuese un personaje más del montón, y que al igual que sucedió con Edna, poco a poco nos traigan episodios que nos hagan conocerla un poco más, tal vez explorando su pasado, su vida privada y cosas por el estilo, para no tener otra señorita Hoover que nomás está ahí dando clases pero que sabemos realmente poco de ella. Y sí, no todo es perfecto, ya que la maestra Peyton parece ser alguien muy ejemplar, y tomando en cuenta de que hablamos de un lugar como es Springfield que tiene una escuela tan horrible como es la primaria, puede llegar a sentirse algo fuera de sitio que sea alguien tan calmada y respetable, en una escuela llena de changos mugrosos. Porque si hay algo que se valoraba de los Simpsons clásicos es que sus personajes eran lo más alejado a la perfección, y que pongan a la maestra como alguien ejemplar puede chocar mucho con los demás profesores, quienes ya están todos locos. Aunque bueno, es muy pronto para saber qué es lo que van a hacer con ella, tal vez con el tiempo comiencen a mostrar un lado más divertido que nos dé historias buenas, porque sí gente, aún tengo esperanzas de que cada luna de sangre la serie nos dé buenos capítulos. Ahora hablemos de Bart, si les soy totalmente franco, creo que era innecesario que Bart estuviera enamorado de la maestra, aparte de que esa trama ya está reciclada, creo que no hacía falta para darle peso a sus acciones, pudieron dejar que todo el problema que tenía con ella sea la vergüenza de haberle faltado el respeto cuando le salvaron la vida, y tal vez haciendo que la ofensa sea un poco más fuerte para justificar un poco más su comportamiento tan evasivo. Además de que eso de que se enamora de una maestra ya lo hemos visto antes, y en ese capítulo su comportamiento fue muy diferente, se podría decir que aquí Bart se siente bastante fuera de personaje. Es eso, la profesora Peyton realmente despertó el amor verdadero en él, porque nunca se había visto un Bart tan loco de celos, o al menos lo que yo recuerde. Ahora, como siempre, estos episodios tienen dos historias, una principal que suele ser interesante y la otra bastante... meh. Y al menos para mi gusto personal, todo el tema de Lisa y su pulpo Molly está solo para rellenar tiempo. Esta historia básicamente se resumió en Lisa siendo Lisa, manipulando situaciones y pensando solamente en ella para saborear un poco de la gloria que tanto desea conseguir, y secuestrando un animalito en el proceso, por lo que pudieron evitarlo y ya. Y aquí es cuando me dices, ¿eres un idiota, Karix? Si esa historia del pulpo te resulta innecesaria, pudiste omitirla o resumirla aún más como has hecho con otros videos. No era necesario dar tantos detalles, parece que solo te gusta quejarte por nada. Y sí, ciertamente pude mega resumir esta historia del pulpo al solo decir, Lisa secuestra pulpo que luego regresa al mar, fin mala mala. Pero cuando vi que pude contar esta historia como una especie de drama psicópata, no pude resistir ser un dramático. ¿Qué les puedo decir? El drama y el chisme son mi gasolina del día a día. Lo que sí es que me alegra saber que en esta ocasión fue Homero quien con sus palabras logró hacer entrar en razón a su hija, aunque fue de forma indirecta, porque como ya hemos visto antes, como que Lisa no toma mucho en cuenta lo que dice su papá. Así que, bien ahí Lisa, es bueno escuchar la calva sabiduría de tu padre de vez en cuando. Aún así siento que esta historia solo fue para rellenar tiempo. Bien podrían haber hecho el capítulo solamente de la profesora Peyton y hubiera quedado mejor. Pudieron aprovechar ese tiempo para que conozcamos mejor a la profesora, o hacer más creíble toda vez esa vergüenza que sintió Bart, o no sé, contarnos la historia de cómo Homero se compró aquellos frijoles mágicos. ¡Malditos frijoles mágicos! Pero creo que eso ya es pedir mucho. Ciertamente, este no es el mejor episodio de la temporada 33 ni de lejos. Ese video creo que ya lo hicimos. Ya que hay varias cositas que no me terminan de agradar como lo ya mencionado. Eso de la trama de Lisa, el enamoramiento de Bart y esas cosas. Pero es lo suficientemente entretenido como para que prestes atención, al menos a la trama de la maestra nueva. Por si se lo preguntan, mi nuevo estándar al ver episodios es muy fácil. Si no me dan ganas de hacerme la automorición, entonces es un buen capítulo. Y me sorprende que hayan tardado tanto en integrar a un nuevo profesor oficial. Aunque al mismo tiempo creo que entiendo que fue difícil debido al legado de la profesora Cravapple. No existe manera de que alguien llene sus zapatos, pero es bueno saber que después de casi 10 años, Bart por fin tiene una nueva profesora. Es claro que reemplazar a la maestra Cravapple será algo prácticamente imposible, ya que fueron años y años de momentos increíbles que le dieron a su personaje. Como olvidar su eterna búsqueda del amor, o ese maravilloso episodio donde Bart le engaña con un novio falso. Te rompe el corazón. No tengo idea de qué será con el personaje a partir de ahora, pero creo que esta es una buena posibilidad de hacer una nueva dinámica escolar para Bart. Y si tenemos suerte, este personaje podría ganarse el corazón del público, siempre que no cometan el error de dejarla como personaje de fondo, y que le den una personalidad fuera de la señorita perfección. Insisto, no reemplazará nunca a la maestra Cravapple, pero puede que logre ser un buen personaje, aunque bueno, eso solo el tiempo nos lo dirá. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó la maestra Payton? ¿Crees que será un buen reemplazo para la maestra de Ana Cravapple? Déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte y activa la campanita Payton. Si lo haces, tu nuevo maestro sustituto será una gran persona. Quiero agradecer también a los miembros del canal por su apoyo, en especial a los miembros Alita de Pollo. Además, te invito a seguirme en mis redes sociales, donde podemos interactuar más seguido, así como en mis canales secundarios, Carix Pollo, donde hago directos, y Carix Mini, donde subo shorts. Por último, te invito a unirte al servidor de Discord Beta Kingdom, donde conocerás a gente genial, y al llegar a nivel 15 puedes unirte a una de las cuatro casas, donde conocerás a todavía más gente cósmica. Todos los enlaces los encuentras en la descripción. Aquí me despido y nos vemos en el próximo video.